Hicimos barrera, control de personas, de vehículos y así, con este resultado de nueve motos incautadas y también drogas. Las personas que vieron a través de las redes sociales la moto que se exhibió, vinieron a presentar la cabra, que reconocieron que eran suyas. Cuatro tienen antecedentes penales, tres de ellos por roba agravado y uno por tráfico de directos de asiento. Conocí a las zonas que están creando problemas, inclusive están haciendo asaltos callejeros a estudiantes, a señoras de edad y quejan sus solos acá dentro de la ciudad. Uno es menor de edad, ¿no? Uno es menor de edad. ¿Cuántos años? Y seis años.